La fortuna de un beso Niñas, niñas Olviden lo que les dijo Irmita Recojan sus cosas y se pueden retirar Ya, 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 ¡estop! ¡Estop! ¡Ay, Dios mío! Dejen de cacarear, parecen gallinas cacatúas ¡Ya! ¡Desaparezcan, por favor! ¡No las quiero ver aquí! ¡Fuera, fuera! ¡Vámonos, que se vayan, Irmita! ¡No puedo ver un descanso, querida! ¡Por favor, yo les hago! ¡No puedo ver un descanso, querida! ¡Por favor, querida! ¡Vámonos, yo les hago! Don Luigi, no puede hacer eso El espectáculo es muy importante Es el gran número de la inauguración Don Luigi No le puede hacer esto a Leti ¡Por favor! Sí puedo Claro que puedo Y porque puedo, quiero Y como quiero, puedo Así que puedo ¿Pero por qué? ¿Por qué Aldo se enamoró de ella? Bueno, mi Leti, ¿qué culpa tiene? Ay, ya, por favor Llame al cuartel ahora mismo ¿Al cuartel? ¿Pero para qué? Quiero a las del cuartel aquí inmediatamente Don Luigi, por el amor de Dios Tranquilícese Piense las cosas Ay, no hay nada que pensar, Irmita Háblenle a sus amigas ¡Muévase! Nos quería ver Don Luigi O sea, sí, ver, ver, ver O sea, francamente, no Quería hablar con ustedes Porque verlas, ay, Dios mío, no Díganos, ¿qué estamos haciendo aquí? Es que... Bueno, pues, eh... Despedí a las bailarinas del espectáculo Ay, pero, 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 ¿qué? Ay, Dios mío, Dios mío Yo no sé qué está planeando Pero yo le pido, mire, le suplico Mire, mire, Irmita, Irmita, please Mire, usted ha sido muy buena conmigo Pero... Ya no puedo más, Irmita Ya no puedo más Oiga, Don Luigi O sea, que nos está de una hora Es muy sencillo, mi querido tinaco de vecindad Ustedes, eh... Bueno, pues, ustedes han ensayado una coreografía, ¿no? Sí, sí Sí, sí Ah, bueno, pues Entonces Van a salir al escenario Porque el cuartel va a ser el espectáculo de esta inauguración ¿Qué? ¿No? ¿No? No lo puedo creer Aldo enamorado de Letty Bien guardadito que se lo tenía Oigan O sea que él es el galán generoso que pensaba en ella Sí, claro Bueno, el que nos dijo Jorge Flores, ¿verdad? Ay, pues qué bueno por Letty, ¿eh? Porque Aldo es de los pocos hombres que se salvan Bueno, ¿por qué Letty no lo ha gritado en los cuatro vientos? Se me hace que ella Sigue enamorada de Don Fernando Sí, es que con ese guapazo de Aldo Ay, ya se me hubiera olvidado Don Fernando Bueno, muchachas El caso es que si Letty y Aldo lo han guardado en secreto Ustedes no van a andar regando el chisme por ahí, ¿eh? Ay, no Oye, ermita ¿Y Don Luigi cómo se enteró? El caso es que si Don Luigi se enojó tanto porque Aldo está enamorado de Letty Quiere decir que se enteró de muy buena fuente Oye, Manny Luigi, ¿por qué nosotras vamos a pagar el barato? Ay, sí, oye ¿Sabes que salgamos a cantar delante de tanta gente? No, no, yo la verdad me da miedo Bueno, ok ¿Ya deliberaron? Porque ya terminó el número de Mariana Ceone Y el espectáculo del horror es el que sigue, que son ustedes Ay ¿Puedo saber qué decidieron? ¿Van a dejar al ornitorrinco bigotón sola? ¿O la van a apoyar? Bueno, pues, aquí me tienen de nuevo Quiero confesarles que mi trabajo Es lo que más amo en el mundo Lo que más respeto Porque me enriquece Porque me enriquece y me llena de vida Pero esta noche Por razones que yo no quiero mencionar Me voy a ver en la necesidad de cometer un sacrilegio Dejo mi escenario Dejo mi escenario Dejo mi escenario en manos ajenas Para hacer un tributo a nuestra presidenta Leticia Padilla Solís Y Quisiera aprovechar la oportunidad Para informarles que los comerciales Que vieron hace rato Son los últimos que Luigi Lombardi Filma para conceptos Buenas noches Buenas noches Y con ustedes El sacrilegio El sacrilegio Tole dos camales Y una tole pa' empezar Quiero probar Los sacoyos Las garnachas Sopecitos Enchiladas Unas flautas doraditas Con pozole saborear Que no te importe la dieta Que no te agüite gorda Con la pancita contenta La vida es sensacional Se me antojó Se me antojó Un caldito de camarón Se me antojó Se me antojó Otro caldito de chicharro Que sí, que sí Que cómo no Es la bensura Dejo el sazón La comida mexicana Te conquista el corazón La comida mexicana Te conquista el corazón Chiquita Yo pongo el ritmo Y no el sabor Que no te importe la dieta Que no te agüite engordar Con la pancita contenta La vida es sensacional Se me antojó Se me antojó Un caldito de camarón Se me antojó Se me antojó Otro caldito de chicharro Que sí, que sí Que cómo no Es la bensura Que no te importe la dieta Y para que conquista el corazón La comida mexicana En el mundo es la mejor Hay mole poblano Pa' los italianos Queso con frijoles Pa' los españoles Chiles de nogada Para la grimpiada Y para poner barbacoa de beso Y a los argentinos Algo sencillito Se me antojó Se me antojó Se me antojó Un caldito de camarón Se me antojó Se me antojó Con un tajito de chicharro Que sí, que sí Que cómo no Es la bensura Que buen santo La comida mexicana Que conquista el corazón La comida mexicana Que conquista el corazón Gracias, muchachas Gracias por este momento Esto es maravilloso Ay, no Ay, no Cómo pueden tener Tan mal gusto Y además Les aplauden Dios mío Esta es la peor noche De mi vida El horror En el pináculo De la fama Esto rompe Rompe con todas Mis teorías Ay, no No Muchas felicidades Letys Voy a felicitar A las muchachas Sí Felicidades Gracias ¿Me permites? Claro que sí Letys Felicidades La verdad que fue Una idea maravillosa Todo lo que he visto En la expo Ha sido brillante Felicidades Brillantísimo Brillantísimo ¿Verdad? Sí, genial Leticia Felicidades 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 Increíble Estuvo muy, muy bien ¿Me permites felicitarla, por favor? Te quedo muy bien Gracias Gracias, nada más un segundo Las felicito ya No, adelante, adelante Gracias Adelante, por favor Se de verdad No sabe Yo le dije que usted Muchachas, muy bien Felicidades Felicidades Estoy muy orgulloso de que sea la presidenta Muy orgulloso Felicidades de verdad De todo corazón Felicidades Lamento que Luigi haya renunciado Porque la verdad es muy bueno ¿Qué es lo que pasó? Ay, que pasó nada Pasó que aquí es un tipo Con un mal gusto Y muy mal agradecido La verdad Con permiso Y qué bueno que se fue Digo, digo, digo De la empresa Porque a la verdad A mí ya me debían muchas, muchas A ver, pasó por encima de mí muchas veces Y más de por encima de usted Y no lo voy a permitir Señor Fernando, no se preocupe Es un problema que yo tengo que resolver Voy a saludar Doña Teresita Ay, Lesslie Felicidades Gracias Maravilloso todo Muy bien Muchas gracias Excelente, Luigi Eres el pillano rentón Más fallido de la historia ¡Gracias!